Música Bueno amigos, por aquí andamos ¿Cómo estás gordo? Cada vez más cachetón gordo Ah, se ve que está bueno el invierno Por donde estás viviendo ¿Cómo no? Ve otra recomendación, como siempre Ah, pero antes que se nos olvide Le saludamos al tal Ah, Walter Gutiérrez Si tuve cumpleaños Pero no invitó el carajo Le saludamos, tardecito Pero le saludamos ¿Recomendaciones te decía? ¿Cómo no? Hay que manejar con precaución Aunque sea una mula, un caballo Una bicicleta, una carreta Hay que respetar, hombre Las señales del tránsito Es muy peligroso Sobre todo vos que andas en moto Ya te han pegado tu bueno susto Mucho cuidado ¿Cómo no? Ve este cuentito Es como anecdótico ¿Sabes cómo se llama? Don Basilio Don Basilio Oigan, no A don Basilio Que era un viejito de unos 80 años Lo visitaba gente De todo el galopio, amigo Principalmente para la época Del 2 de noviembre Día de los difuntos Don Basilio ¿Sí, pancrea? Aquí le traigo Esta tinajita de chicha Usted sabe que mis dos hijos Están difuntos Y muchos les gustaba La chicha de piña Está bien, doña Pancrea Este 2 de noviembre Ellos van a venir Junto con todas las ánimas Está bien, está bien, está bien Don Basilio ¿Eh? Aquí le mando a mi mamá Esta botellita de guaro Para el difunto Roque Gracias, hijito Decirle a tu mamá Que el difunto Se lo va a agradecer En el galopio Donde vivía Don Basilio Viejito bandido La gente le atribuía Poderes sobrenaturales Para el 2 de noviembre Día de los difuntos Se llenaban de cosas La casa de Don Basilio, amigo Principalmente de chicha De tabaco Y de guaro A él le encantaba Mascarme lenca, Willy Berto ¿Sí? Y también beber guaro y chicha Bueno Los días anteriores Al 2 de noviembre Era procesión de gente Donde Don Basilio, amigo Don Basilio Aquí le traigo la mesa De dados Para que juegue Con mi difunto Tato, ¿oyó? Claro, hijo Claro Él va a venir a jugar Claro que sí Claro Don Basilio Vivía en su rancho solito Con su única hija Y esta Palabriaba con él Bueno, Tata ¿Y qué va a hacer Con tantas cosas? Ay, no preguntes, muchacha Eso no se pregunta Vos sabés que aquí vienen Las ánimas El 2 de noviembre Y se comen todo esto Hasta el tabaco ¿Ah? Todo Además, mucho preguntar Vos, muchacha Mucho preguntar Que no te fijas Todos los años Bueno, yo lo que veo Todos los años Es un mariposero Que viene aquí Pues esas son las ánimas Esas son las ánimas Del pulgatorio Esas mismas Mmm Yo no creo Que esas sean las ánimas Ve, muchacha Condenada ¿Te vas a callar o qué? Aquí manda mi mamá La candela Para las ánimas Gracias, hijo Gracias Decile que muchas gracias Que están recibidas Bueno ¿Te das cuenta, mija? Todo mundo manda Para su deudo La cucurumba Me mandó Cinco pechos Con cinco pechos Siempre todos Mandan aquí algo Para su difunto Pero, tata ¿Y por qué haces? Cállate Cállate Que por poco Estoy el cipote Y le va a ir a contar A su mamá ¿Oíste? Pero, tata Dígame ¿Por qué hace todo eso usted? ¿Cómo que por qué? ¿Ah? Pues si el dos de noviembre Es como fiesta Para todas las ánimas Es su día Bueno, sí Ellas se alegran Ajá Los que eran parranderos Pues ese día Se sueltan también Y vienen aquí En forma de mariposa ¿Y beben? De vez en cuando Se echan sus quemoncitos Sí Ah Los de juntos Que jugaban dado Vienen y juegan ¿Juegan? Hacen sus paraditas Ahí Hasta estaba Traen a veces Ajá Los que bebían Como te explicaba Se pegan Sus buenas reculonas También Vienen Beben Y los que mascaban tabaco Vienen y mascan Y me invitan A que yo masque También ¿Cuál es lo malo? Ay, tata Un día de estos Vaca y preso ¿Preso por qué? A nadie le exijo Que me traiga nada A nadie Bueno, pero el juez de Mesta Se va a dar cuenta ¿Juez de Mesta? Sí Porque si sos divertida El mismo juez Me trajo Una docena De plátanos Para su dejunta mujer Que le gustaban Los tostones ¿Ah, sí? Le gustaba El plátano Cocido Sazón Suavecito Dice que mucho Le gustaban Los plátanos Verdes Asaditos Y con sal Con todas De todas maneras Tata, tata Ojalá que no Le vaya a salir mal Todo algún día No seas tonta Mija No seas tonta Pero es que Callate Callate En busca cerrada Nuestra moja Bueno Cuando llegaba El 2 de noviembre La casa de Don Basilio Se llenaba De un maripocero Arrecho, amigo ¿Sí? Mariposas que él mismo Había ido recogiendo Durante el año Aquellas mariposas Claro Se posaban En las cosas Que estaban Tendidas en el suelo En las candelas Encendidas En vasos de chicha Vasos de guaro Dados Tabaco Comida En fin Se posaban En todo, amigo La gente decía Que eran Las ánimas De sus defuntos Deudos, amigo ¿Sí? Decían que estaban De fiesta Un día Llegó Felipito A visitar a Don Basilio Oiga, oiga Don Basilio Y es verdad Que yo puedo Ver a mi difunta Mama Depende Depende Y a mi difundo Tata Depende 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 ¿De qué, Don Basilio? De que quieras verla Pues yo quiero verla Eso es cosa tuya Aquí vienen Aquí vienen todos los años Vienen el 2 de noviembre Pero eso sí Tienes que traerme Durante el año Algún regalito Para ella Para las ánimas De tu difunto Tata Y tu difunta Mamá ¿Sabes una cosa? Don Basilio Yo quisiera también Mirar a mi difunta Hermanita Está bueno, mijo Muy bueno ¿Qué le vas a traer De regalo? Las ánimas De tu difunta Mamá Y tu difunto Tata Y tu difunta Hermanita Vienen Pero si les traes Alguna cosita Que en vida Le haya gustado A ellos Alguna bagatelita Algún regalito Algún regalito ¿Verdad? Eh Como quien dice Que Bueno Lo que busquen Si podes conseguir Un saco de frijoles Unos cuantos Ataditos de dulce Que se yo Algún Quintalito de arroz El queso Le gustaba mucho Un ternerito Un quesito entero De unas 70 libras Dice queso seco Picante Sabroso Cualquier cosita Chiquita Si algunas cuajaditas Con chiles Ahumadas Pero ya Así vienen las ánimas Aquí el día 2 de noviembre ¿Estás claro? Bueno Pues ya Pues claro Estoy claro Don Basilio Estoy claro Eh Bueno Y si por encaso Pues No les trajera nada Pues no vienen Pues claro Que diablos Van a venir A hacer las ánimas Si nadie les trae Nada Además Con verte la cara Ya basta Si pagás Vienen Si no pagás No vienen Si se fueron aburridas De vos ¿No ves como la gente Viene a dejarle cosas A sus hijos Don Basilio Don Basilio Sí dígame Aquí le traigo Este chompipe Para mi difunto Marino ¿Le gustaba el chompipe? Sí, sí Con el moco caído Y todo Ah, sí, sí A él mucho Le gustaba comer chompipe Bueno, bueno Con mucho gusto Doña Esthercita Bueno, gracias ¿Te das cuenta, muchachos? ¿Te das cuenta? Oh, si me doy cuenta Me doy cuenta Bueno, este Ya viéndolo así Pues, ¿verdad? Yo Digamos Voy a atrever algo Para mi difunto Tata, oye También para mi difunta Mama Y mi difunta Hermanita Claro que sí No perdas tiempo Pues, muchacho Idiota Anda, anda Busca que traer pronto Ya vuelvo, Don Basilio Claro Yo también Voy a atrever algo Para ellos Claro que sí Claro que sí Ay, este año Que sí Me la trago Hasta el Felipito Que se le pija De palomas Cayó Hasta el tal Felipito Ay, tengo una suerte Indiablada Sombra O sea Tengo más suerte Que el difunto Pedro J Que se le salió Un tiro Al rifle Ventidor Le dio en el corazón Y no lo mató Ay, pasó mucho Tiempo Antes de morir Vivito y coleando El condenado Hombre El hombre más simpático Y más noble Que he conocido Este Pedro J Hombre Bueno, este año No me hagas caso No me hagas caso Así engañaba Don Basilio A la pobre gente Amigo Aquel año Le salió mal Las cosas así Amigo Durante varios días Felipito estuvo Llegando a dejarle huevos Don Basilio Don Basilio Aquí les traigo Una docena de huevos Mire, para mi difunta mamá Oye Dele también A mi difunto papa Y también A mi difunta hermanita Está bien Hijito Está bien Don Basilio Sabe una cosa Yo quiero Digamos Venir el 2 de noviembre Para ver a mi difunta mamá También a mi difunto papa Y a mi difunta hermanita Está bien hijito El regalito tuyo Tiene que ser más grande Porque son 3 en 1 Puedes venir Puedes venir Y así amigo Felipito estuvo llevándole Varias cosas a Don Basilio Más ni sabía Don Basilio Lo que le esperaba Con Felipito Que no era nada baboso amigo Buenos días Don Basilio Buenos días hijito Chacho Cada vez que vengo Lo veo todo elegante A usted Se gusta Está bien cambiado Sí Aquí le traigo Una mazorquita De maiz Para mi difunta tata Muchos le gustaban Está bien hijito Si están tiernos Le daremos Su mazorquita Mire y aquí le traigo Estos otros chilotitos Para mi difunta mamá Que muchos le gustaban Y no le trajiste La cremita Para chilotitos Con crema Que son tan ricos Usted cree que si los pida Bueno está bien Mi muchachito A lo mejor le damos Un chilotito solo Está bien Está bien Ah y no se olvide Que ahí vengo El 2 de noviembre Oye Para estarme con usted Y pues así pues Digamos platicar Con mi mamá Y me dijo un totata Y me dijo un termanita Si si claro que si Claro que si Aquel 2 de noviembre Fue la misma cosa amigo El piso del cuarto De Don Basilio Estaba lleno de cosas Y miles de mariposas Volaban por aquel lugar Junto a él Estaba Felipito Preguntando Oigan Don Basilio Es hijo de amanecido Aquí entre todos Este alboroto ¿Qué le pasa? Que me dejes explicarte Que he amanecido con tono No me oís pues Ah Ese mal tiene su remedio ¿Sabe una cosa? Yo quisiera saber Entre todas estas maripositas Que bello hay Un chocho Que montón Ah Estas son las tales ánimas Si Tales no Son las ánimas No sean irreverentes Con las ánimas Ansori Entonces discúlpeme Que ahí anda tu madre volando Bueno Pues entonces Por eso la respeto Óigame ¿Cuál mariposa es la Lálima de mi difunta mamá? Déjame ver Déjame fijarme Aquella maría Aquella negrita Creo que Porque así era Aquella era Doña Asunción Aquella no Tu mamá es esa ¿Ves? La pintadita de rojo Es tu mamá Chochos Qué linda Aquí es mi mamita Esa mariposa Le dio un adorno Muy bonito En la lista derecha ¿Verdad? Qué bella Era tu mamá Y dígame ¿Y la de mi junto Tata cuál es? Bueno La de tu tata A ver Déjame ver Cuál es la más fea De todas A ver Es aquella negra ¿Ves? Esa negrita Que está ahí ¿La ves? ¿No es la mamá Doloresa? No, no, no Es tu papá Esa negrita Esa negrita Qué linda También Era bien bonito Mi papá Con razón Salí igualito A él Hombre Ya la veo Sí Ya la veo Oye La de mi difunta Hermanita ¿Cuál es? A ver Déjame ver Tu hermanita Yo la vi por aquí Que andaba revoloteando Un montón de chiquitas Esa Mirá Esa chotillita Esa chotillita Que está ahí Mirála Mirála Mi tata Mi mamá Mi hermanita Jodido Allá Va volando mi mamá Jodido Qué lindo Voy a seguirla Voy a seguirla Porque mi madrinita Ya no me da Los cinco Las cinco tusitas Óigame Mi tata Va tras ella Y mi hermanita También Qué lindo Voy a seguirla Voy a seguirla Las tres malesposas Salieron al corredor Amigo Y Felipito Detrás de ella Pero de repente Felipito se puso Furioso de rabia Amigo Cogió una escopeta Que estaba por ahí Volada Y empezó a disparar Hizo tres disparos Toma Muchacho ¡Muchacho 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 Mataste al burro Mataste al pato Y mataste La mejor gallina Ay Dios mío Qué barbaridad Ay Viste Lo que hiciste Ya ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fueron Esos disparos? Bueno Que Que Felipito Mató al burro El pato Y la gallina ¿Qué? Ah ¿Y por qué Lo hiciste Felipito Del demonio? Hay una cosa ¿Qué te pasa? Yo la maté Porque tenía razón ¿Qué asesino? ¿Sabe una cosa? La gallina Jodido Se tragó A mi difunta Mama ¿Qué? Y el tal pato Ese jodido Pues Se tragó A mi difunta Tata Ay Dios mío Y el burro Jodido Que estaba Y se trató A mi difunta Hermanita Pobre tu mama Tu papá Y tu hermanita Coyó en manos Del burro Tu hermanita En manos Del pato Tu papá Y tu mama En manos De la gallina Qué barbaridad Estúpido caballo Andate de aquí Andate Andate de allá De la gallina De la gallina Claro Y se le hartó Y se le hartó Y se le hartó También amigo Entonces Felipito Mató al burro Al pato Y a la gallina Aquel año Lloró Don Basilio Amigo Es borrachera Lloraba Ay carajo Perdí Mi mejor burro Ay yo no quiero café Quiero guaro Para ahogar Mis peñas Ay papá Yo le dije El mejor burro De este pueblo Me lo mató Felipito Las ánimas Si que me jodieron Este año Ya ves Palabra Que si que me jodieron Este año Las ánimas Por un poco de huevo Que mi trago En el año Me mató Tres animales Hermoso Dios No puede yernos No 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 Ay 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 hola Auténtico amigo Por lo menos Aquel año Pagó su maldad Don Basilio amigo Auténtico ¿Me voy liberto? No querés ver Vos la ánima Todavía sigue Con su cuento Don Basilio Este Bueno pues Ahí nos vemos Juliberto ¡Gracias!